¿Por qué he colocado aquí, junto con mis seres queridos, mi curso de Inglés sin Barreras? Porque más que un curso de Inglés en Video, ha sido mi maestro particular y se ha ganado mi cariño. Inglés sin Barreras está conmigo cuando lo necesito, con los libros, los cassettes o los videos. Para no sacrificar lo que realmente me interesa. Inglés sin Barreras es un tesoro para toda la familia. No se conforme con menos. Llámenos ahora en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 420-1000. 420-1000.